Una dieta es buscar las necesidades que tenemos nosotros en 24 horas. Se deben adaptar a las necesidades y requerimientos de cada momento de la vida. Los momentos de la vida van cambiando. Cuando eres un adolescente, cuando eres un adulto o cuando ya estás en la vejez, hay que adaptar las formas de comer al momento. También hay que adaptarlas al género, a las circunstancias, al ambiente social y cultural. No podemos hablar de que queremos desayunar en Guadalajara un caldo de pescado, lo cual sería lo más natural del mundo para un japonés. Entonces, todo eso se debe tener en cuenta. No solamente es pasar hambre. Hay que buscar que la pasemos bien. La comida está hecha para que tengamos placer al consumirla. Entonces vamos encontrando un balance en el cual la ingesta sea la adecuada para que estemos en el mejor estado de salud posible. Cuando tenemos 6 años, las necesidades nutricionales son específicas a los 6 años. Cuando llegamos a los 25 años, tenemos necesidades específicas de 25 años. Y cuando tenemos 70 años, son necesidades nutricionales específicas de los 70 años. Por eso es importante que a medida que vamos creciendo, visitar al nutriólogo para que nos ayude a cubrir nuestros requerimientos nutricionales en cada momento. Cuando comemos entre los 20 a 30 años lo adecuado y lo necesario, vamos a asegurarnos una vida sana cuando llegamos a los 50 o 60. Vamos a alejar la diabetes, la hipertensión, el envejecimiento prematuro y problemas tan difíciles de solucionar como el cáncer. Yo creo que cualquier persona debe ir al nutriólogo, si está sano, una vez cada 5 años para checar cómo está comiendo, si está cubriendo sus necesidades nutricionales. La mayoría de las veces estamos teniendo pequeños huecos en estas necesidades nutricionales sin darnos cuenta. Comamos de todo, lo que nos guste, lo que nuestro instinto nos esté guiando. Si queremos comernos una mandarina es porque nuestro cuerpo siente una necesidad de la mandarina. Entonces vamos escuchando realmente a nuestro cuerpo. Seamos inteligentes, escuchemos a nuestro cuerpo. No nos dejemos guiar o comer carbohidratos todo el tiempo. Porque si lo que queremos es pan dulce todo el día, ahí hay un erróneo, hay algo erróneo. Porque nuestro cuerpo no necesita pan dulce todos los días. Nuestro cuerpo necesita frutas, necesita verduras, pollo, pescado, carne, tortillas. Es muy importante comer de todo. No hay que dedicarnos a una sola familia de alimentos.